2, Manuel Berrú con el 16, Chacalón, más conocido como Marcel Simpuebo, Cazaquía, número 6, Roberto Tibaná también con el 14, Atoche con el 18, Romal Nima con el 17 y Saulo Vilera con el 9. Las alineaciones con el próspero Merino, mi querido César Chávez. Bien amigos, muy buenas tardes a la visión deportiva desde el Estadio Ciudad de la Deportiva de Morrafón. Vamos a darle las alineaciones del equipo del próspero Merino de Morrafón. Con el número 1, Luis Romero. Mientras tanto, en la extrema defensa, Alex Jiménez con el número 4, Orlando Barías con el número 2, Roberto Huerta con el número 3, Juan Arevalo con el número 14, Junio Rojas con el número 5, Henry Calle con el número 6, Manuel López con el número 8, Gerson Guerrero con el número 10, Saúl Morante con el número 9 y Richard Torres con el número 11. Esta es la alineación del próspero Merino de Morrafón. Empezó el partido, señoras y señores, aquí en el Estadio Ciudad de la Deportiva de Morropón, Gerson Guerrero con la redonda. Atención entonces de ataca de izquierda a derecha, según nuestra ubicación, los amigos del próspero Merino de Morropón. Primeros instantes que se juegan aquí en el Estadio Ciudad de la Parabida Radio, a través de los 99.9. El jugador Junio Rojas que estaba ahí al centro, el jugador Vilela, en la marca está Arevalo, vamos a ver, gana Vilela por ahí. Arevalo lo persigue al centro de Vilela, no encuentra a nadie por ese costado. Robert Lima, o Roma Lima está retrasado. El amigo Paul Junción, la gente de... Allá estaba entonces Samuel Morante, recuperando el balón para la gente del equipo Morropano. Inmediatamente estaba entonces en busca del balón Henry Calle. Por el costado está Arevalo, puede jugar con él efectivamente, juega con Arevalo. Puede aprovechar el centro de la marca. El lateral, Gabriel Benítez, que fue a todos los colores del próspero Merino. Muy bien, va a ver efectivo un tiro de esquina. Que va a ser en esta oportunidad Robert Ibaná, el centro viene al área que defiende Romero. Primero está entonces la defensa del equipo Morropano. Ataque el Monteverde de Chulucanas. Por ese costado está el jugador Atoche Palomín. Esa es nuestra ubicación. Y ahora estoy, ahora sí, para el portero Wilfredo Saavedra. Es inmediatamente en busca del Berrú. Vamos a ver Berrú, a buscar a Vilela. El centro para Vilela. Primero está en torno a Margo Coloma. Y también secundado por Marco Calle. Y ambos segundos fue de línea. Ahí estaba el jugador Arevalo para el equipo Morropano. Ahora en busca del jugador Calle. Ahora Saavedra Morante, a la marca está también por ahí Robert Ibaná. O Robert Ibaná, el Atoche Fierna. Hay un lateral que efectiviza Berrú en busca de Vilela. Efectivamente con él al atacante Morropano Arevalo. Ahora vamos a ver quién está ahí. Ahora un agente de Morropano. Vamos a ver, le pega por ahí Arevalo. Al centro viene en busca del jugador. El equipo de Turcán al Monteverde, en Vilela. El mismo, pues, un trabajador, trabajador dentro de los jugadores del equipo de Deportivo. ¡Mario! Un punto de esquema para el equipo. Tiro de esquina favorable a la gente del Deportivo Monteverde. Va Benítez, el centro viene al pórtico que defiende Romero. ¡Mario de Romero, que realmente pudo sorprender ahí a la vaga de Romero, pero la buena se pierde al saque de venta. Gracias al locutorio Dos Imágenes, un propietario Niseta Vinches, en Avenida Lambayeca 978. Gracias también a Tienda Mijeni, que les atiende.